En un emotivo acto, la gobernadora Dilian Francisca Toro hizo entrega de la bandera del Valle del Cauca a los deportistas olímpicos y paralímpicos que van a representar al departamento y a Colombia en los Juegos Olímpicos París 2024 del 26 de julio al 11 de agosto. ¿Qué es el Valle del Cauca? Por supuesto, estoy segura que pondrán todo el esfuerzo, toda la disciplina, la dedicación que siempre le han puesto para seguirnos llenando de orgullo y para que esa representación sea la mejor y que puedan izar esa bandera y podamos izar esa bandera del Valle del Cauca como el paraíso deportivo de todo el mundo. Todo el apoyo desde nuestra gobernadora en este cuatrenio que pasó y en este nuevo cuatrenio que viene nuestros deportistas, nuestros atletas y paratletas reciben un apoyo económico, un incentivo tienen todo un equipo multidisciplinario alrededor, tienen un equipo de entrenadores contratados y tienen una contratación de un calendario único nacional e internacional para hacer el apoyo a la preparación deportiva. Es un orgullo, es una bendición que Dios nos dé la oportunidad de representar por segunda vez a nuestro Valle Oro Puro en las justas paralímpicas, en las justas máximas del deporte. Es un orgullo, lo hacemos con mucho amor, con mucha dedicación, pero sobre todo creyendo en el trabajo, en el proceso que se está haciendo para ser los mejores y llevar nuestro Valle del Cauca y nuestra Colombia a los más altos del podio. Estoy muy orgullosa de mí misma del trabajo que hemos venido haciendo junto a mi entrenadora. Esto es un sueño realidad, son mis primeros Juegos Olímpicos y quiero hacerlo de la mejor manera. Me siento muy feliz y quiero dejar al Valle en alto y a Colombia. Es histórico, pues Colombia nunca había tenido un clasificado Juegos Olímpicos en esta modalidad y pues la verdad me siento muy feliz y orgullosa de haberle dado esta oportunidad al equipo. Pues de esto espero siempre dar lo mejor de mí, dejar los colores de mi bandera y del Valle Oro Puro no más alto, como siempre lo he hecho y pues nada, correr con mucho orgullo. La verdad esto para mí es lo máximo. Para seguir la actualidad en la información total del deporte, su moderno portal leanotas.com Notas generales del deporte, la cultura, medio ambiente, crónicas especiales y temas generales de interés. En leanotas.com hacemos periodismo para estar bien informados. Dirige Ana Milena García Domínguez, periodista gremiada Anacor. Ains. Y el Colegio Nacional de Periodistas. Leanotas.com Periodismo total. Premio Farallones 2023. Leanotas.com